que no pongamos resistencia nosotros ponemos resistencia una vez que ya el hecho se está realizando no pongamos resistencia, dejemos porque si nosotros ponemos resistencia por querer proteger nuestro bien que es recuperable, lo que no es recuperable es la salud, la vida entonces dejemos, pero si fijémonos en algunos rasgos una vestimenta si están con pasamontañas, algo que nos diga a nosotros que cosas podemos para poder identificarlo posteriormente porque no nos van a ganar ¿Se ha determinado cuál fue el motivo de la muerte de este guardián coronel? Quisieron entrar al domicilio y de impresión mueren, aparte que tuvo un golpe pero de impresión mueren ¿Él estuvo acompañado de su hijo? ¿No han podido dialogar con él? ¿Qué le ha señalado el menor? Sí, bueno, son cosas que están en proceso de investigación, ¿no? pero le digo así, no, no hay que hacerle frente a estos miserables porque aprovechan del 10 a 1 ellos son 10 y 1 es 1 o sea, son tan cobardes porque son unos cobardes y todos conocemos quiénes somos quiénes son, pero lo peor sabemos, todos sabemos quiénes son los que delinquen acá